Yo me subo en Banfield, esta persona también se sube en Banfield, se llena mucho el tren, yo me acomodo cerca de la puerta, él un poco más atrás, se ubica atrás de una chica. Yo a la chica esta la veo un poco incómoda, uno más o menos se da cuenta cuando alguien tiene dobles intenciones. Entonces, bueno, llegando a Lanús el tren se descomprime y esta chica se va al pasillo, entonces él no se puede ir atrás de la chica. Entonces, ¿qué hace? Se pone adelante y es la chica que tengo yo adelante. Siempre que él tenía una campera delante, yo le veía una intención, entonces ¿qué hice? Me corrí. Me corro para atrás y lo observo. En un momento cuando veo que en un descuido de él, acomodándose la campera con la que se tapaba, se ve que está mostrando el miembro. Entonces yo lo que hice fue empujarlo, le corrí la campera y se lo mostré al guarda que tenía atrás mío. Que a todo esto lo estoy buscando, porque necesito que se sume a las declaraciones que estoy haciendo, porque él fue testigo presencial, o sea, él lo observó, él lo observó la situación. Yo le dije, ¿lo viste? Y me dijo, sí, lo vi. Entonces cuando yo le digo, llamá a la policía, se ve que no quiso un linchamiento, no quiso nada, le dijo, bajate en la próxima estación, o sea, Herli. Entonces se agarra y dice, bueno, bajate porque no sé, no creo si te lincha, no te mata, no sé qué. Pero cuando veía que se bajaba y que iba a quedar en la nada, saqué el celular y lo filmé. Fue víctima de un escrache malicioso por este tipo que no sé qué intentó hacer, si robarme la campera o qué, que fue lo primero que me tironeó. Cuando me di cuenta que le dije, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, no, porque no estás tocando a las chicas, estás con el miembro afuera. No dijo miembro, dijo la palabra, ¿no? Bueno, empecé a tener una discusión con él y había otro más con él que lo empezó a apoyar. Dijo, sí, sí, yo también te estoy viendo, qué sé yo. Empezaron los dos y otros tres tipos que estaban más atrás, en el fondo, que no pudieron ver nada de lo que sucedió porque estaba el tren lleno, se acercan y empiezan a amenazarme, bajate, bajate, te vamos a trompada. Cuando empiezo ya con estos tres tipos, ya dejo de discutir con él, que con él tal vez me hubiera agarrado a trompadas. Y vinieron otros tres tipos y él ahí sacó la cámara y empezó a grabar y me tuve que bajar.